Reggae los monedros, reggae el soportado Reggae los monedros, reggae el soportado Y quedó vacío el pantano Y quedó vacío el pantano A la corte también quiere ser A la corte también quiere ser A la corte también quiere ser Por eso yo reggae, reggae, reggae Tante veinticinco hectáreas de canabés Rapela, lendo, lacha, por fin y feliz Y los reggae los monedros, reggae el soportado Reggae los monedros, reggae el soportado Y quedó vacío el pantano Y quedó vacío el pantano A la corte también quiere ser